Con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la seguridad durante fiestas patrias, autoridades locales realizaron el llamado al autocuidado, esto con la finalidad de disminuir la cantidad de fallecidos durante estas celebraciones 18eras. Cabe recordar que durante las últimas fiestas patrias, tres fueron las víctimas fatales por accidente de tránsito en la región, mientras que a nivel nacional 36 fueron las personas fallecidas. ¿De qué se trata? La familia está primero. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer hoy día nosotros? Recordar que cualquier exceso que ocurra, cualquier exceso que ocurra en ingerir alcohol o droga en esta fiesta, terminan en un problema serio, problema familiar, problema de accidente, de muerte, eso es lo que tenemos que evitar. Y nosotros lo único que podemos hacer es recordarle y recordarle a la familia que se puede pasar bien y se puede brillar en la vida sin tomar alcohol. Nuestra intención es volver a no tener ningún fallecido durante este largo proceso de fiesta, que bien merecido se lo tiene Chile, que siempre ha sido como corresponde celebrado, pero llamamos a un autocontrol, a una autorresponsabilidad y definitivamente escoger a alguien que maneje cada uno de los días de la festividad, eso nos evita cualquier problema, cualquier conflicto que el día de mañana se podría transformar en una tragedia. Con motivo de la celebración, en la comuna de Villa Alemana también tendrá su rama oficial a realizarse en el Parque Cívico Belén. Vamos a tener una fonda con ingreso absolutamente gratuito en nuestro Parque Cívico Belén, en donde va a haber una especie de fiesta costumbrista, pero también está la fonda en sí, va a haber baile, va a haber un lindo show, un hermoso show, va a ser hoy día desde las 12 del día hasta las 12 de la noche y mañana igualmente desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Carabineros y Senda aseguraron que realizarán fiscalizaciones a los automovilistas de Alcotest y Narcotest, tanto en las rutas como en las calles de la ciudad durante las celebraciones de Fiestas Patrias.